imagínense que el corazón se le cayó a aquel hombre que estaba allí y le dijo, bueno, es que me va a destruir pero él no terminó él dijo, no tengo plata ni oro pero él le dijo, pero lo que tengo yo te voy a dar de vida aleluya oye, oye, oye él dice que no tenía plata ni oro pero tenía algo más, gloria sea al Señor que será lo que tenía él le dijo que nos bajó por las manos y lo levantó sobre su piel y le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda en esta hora y a cada hombre en un brinco, dice la palabra de Dios en otra palabra, amado hermano Pedro y Juan tenían algo más poderoso que la plata y el oro hay muchas personas que en este tiempo tienen plata y oro y están impedidos, no pueden andar ni caminar por más plata que tengan no puede hacer nada la plata por ellos están atrapados en terribles enfermedades pero el dinero no puede hacer nada por ellos pero si ellos volcaran su corazón a este Dios que no solamente da plata y oro sino que da algo más ¿qué es lo que le dio? le dio el poder de Dios aleluya no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy y en aquel momento y en aquel momento, aquel cojito ¿qué es lo que le pasó? pegó un brinco sobre sus pies y usted cree que ¿qué es lo que hizo? dice la Biblia dice la palabra de Dios que la gente que frecuentaba allí en aquel lugar reconocían que era el hombre que desde el nacimiento oiga bien, desde el nacimiento era impedido de los pies o sea que ese hombre nunca en su vida había caminado él no sabía que era caminar él no sabía que era gatilla él no sabía que era el que lo lleven de la manito él nunca en la vida supo lo que era caminar pero aquel día el poder de Dios entró a su vida y déjeme decirle yo me imagino que quizás él tendría los pies santos tendría los pies torcidos algún impedimento pero lo que está torcido en la presencia de Dios se endereza ¿cuánto dicen amén? ¡Aleluya! así que si usted está torcido y le diga ven a hacer la presencia de Dios para que su vida se enderece para que todo lo que usted tenga alcance ¡Aleluya! y la rectitud en la presencia de Dios ¿cuánto dicen amén? ¡Aleluya! ¿y qué es lo que hizo? dice la palabra de Dios aquel hombre no se fue por las calles para allá ni se fue a meter a una taberna no se fue allá a meter en un boliche no se fue a bailar ahora que estoy salvo voy a bailar aquí no él dice que lo primero que hizo ¿qué fue? enfrentar la puerta gloria a Dios de ese ejemplo ¿y qué hizo? entró saltando y brincando y dándole la gloria a Dios ¡Aleluya! ¡entraba la gloria a Dios! y la gente decía pero no se fue el que estaba ahí toda la vida pidiendo a mi vota esa era la vida pasada porque dice la Biblia ¡Aleluya! de modo que si alguna hora está escrito nueva criatura es las cosas viejas pasaron de aquí en adelante todo hecho nuevo en la presencia de Dios a Dios no le interesa tu vida ni lo que tú has hecho a Dios lo que le interesa es tu presente y lo que tú puedes llegar a hacer en él ¡Aleluya! dígale gracias Señor gracias Señor dígale gracias si usted está conmigo dígale gracias a Dios gracias porque los malos que yo hice allá cuando yo vengo a Cristo Cristo me perdona mi pasado gloria a Dios y Él me dice de ahora en adelante eres una persona nueva ¡Ah! ¿Es posible que tus amigos te vienen y te digan ¡Ah! yo te conozco a ti mira si tú no sabías andar conmigo haciendo esto y haciendo esto otro hermano dígale esa persona ya no está esa persona hoy soy una persona nueva ¡Aleluya! bendito el hombre y bendito la mujer que tiene ese poder de poder decir así soy una persona nueva eso significa que la maldad que había en ti antes ya no tiene dos mil en sobre ti Dios es tan maravilloso quiero cantar una alabanza si usted puede ponerse tomarse asiento siéntese y disfrute la alabanza gloria a Dios escucha bien esta alabanza gloria sea al Señor ¡Aleluya! razón de vivir me dices cuando ya no tenía extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó tú me miraste con ojos de amor y de pura tú me dices amor cuando nadie me quiso amar Dios es tan maravilloso Dios es tan maravilloso Dios es tan maravilloso Señor Señor tu madre es mi vida y mi corazón y una nueva criatura yo soy por eso Dios es tan maravilloso yo soy un gran nascido nascido mi llanto y mi tristeza y mi tristeza que gozo todos mis sueños tornaste Dios es tan maravilloso Dios es tan maravilloso tú me llamaste voz de amor y de amor y mi tristeza y mi tristeza cuando nadie nadie me quiso Dios es tan maravilloso Dios es tan maravilloso Dios es tan maravilloso Dios es tan maravilloso por eso yo te acamparé tú me distes amor cuando nadie me quiso amor tú me distes amor cuando nadie me quiso gloria a Dios, aleluya díganme siempre las verdades hermanos gloria a Dios ¿cuánta gente nos ha negado su amor? hay personas que tienen hasta la desdicha de que aún la propia persona que los trajo al mundo les ha negado el amor los han regalado los han metido en orfanatos pero doy gracias a ese Dios tan maravilloso que Él es una fuente amplia de amor si hay alguien que tiene ese sentimiento de sentir en su corazón caray yo nunca he sentido que alguien me pueda amar pídale a Dios porque en Dios hay un amor sincero y verdadero aleluya y déjeme decirle que el amor por eso dice el Señor aunque tu padre y tu madre te dejaran una promesa de Dios dice con todo esto Dios te recoge ¿qué significa Dios te va a amar? aleluya Dios quiere bendecirte Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida gloria a Dios pero dice la palabra Dios que cuando venimos a Cristo dice que el amor de Dios se derramó en nuestros corazones cierre sus ojos cierre sus ojos levanta su mano derecha y dígale a Dios en este día conmigo dígale Señor Jesús dígale con voz alta dígale Señor Jesús te ruego que el Espíritu Santo se derrape en mi corazón en la potencia de tu amor dígalo de nuevo Señor Jesús Jesús te ruego que el Espíritu Santo se derrape en mi corazón en la potencia de tu amor porque el amor de Dios cubre el amor de Dios levanta el amor de Dios restaura el amor de Dios conforta el amor de Dios aleluya hace lo que tú y yo no podemos imaginar hace que el hombre más cruel pueda caer mentido como un bebé a sus pies simplemente por el toque de su amor aleluya pígale a Dios aleluya porque dice que en esto se conocen los hijos de Dios porque tienen el amor de Dios en su vida yo quiero que toque a alguien que está sola y digan te amo en el dulce amor de Jesús es posible que aleluya mucha gente hermano cuando usted le dice te amo en el dulce amor de Jesús entienda que estamos hablando de un amor santo no estamos hablando de un amor como los hombres muchas veces dicen que amo el pueblo de Dios se ama y se ama de corazón si usted verdaderamente es un hijo de Dios si no es hijo de Dios usted no puede experimentar este amor usted no puede sentir el amor de Cristo aleluya pero diga conmigo yo amo a Dios y yo sé que él me ama tenía la edad de 8 años hoy estoy recordando un suceso en mi vida tenía 8 años de edad allí en aquel lugar donde yo vivía en Argentina y llegó un grupo de personas repartiendo una Biblia pequeñita que le llamaban la Biblia de los Gedeones y me acuerdo que yo iba pasando por aquella calle y se acercó un joven y me dijo toma hijo lleva esta Biblia contigo lee la boca que amaste de ella y sabe que yo tomé aquel librito en mis manos y me fui a mi casa y a la hora de la noche cuando yo iba a dormir tomé aquel libro y por primera vez había abierto una Biblia y aquel libro tenía una añadidura del libro de los Salmos y el libro de Proverbios y cuando yo abrí aquella Biblia se abrió en un Salmo y el Salmo 18 dice te amo oh Jehová fortaleza mía castillo mío amado hermano desde aquel día cuando yo cuando yo leí esa palabra te amo oh Jehová déjeme decirle que algo pasó en mi interior yo creo que desde ese momento nació aquel deseo de conocer a ese Dios amante gloria sea aleluya y ahí comenzó una experiencia y esa Biblia quiero decir que la recibí a los 8 años y cuando iba a cumplir 18 años de edad que venía de una experiencia del ejército esa Biblia estaba todavía conmigo y déjeme decirle que con esa Biblia que recibí a los 8 años con esa Biblia me entregué a Cristo y esa Biblia yo me acuerdo que cargaba unas botas gloria sea al Señor unas botas nosotros vivimos allá en un sitio que es de mucho frío y en el tiempo de frío uno tiene que usar botas y yo cuando iba a la iglesia yo metía esa Biblia en mi bota y cuando llegaba yo allá a la iglesia abría mi bota y sacaba mi Biblia aleluya parecía un cowboy sacando gloria de la bota gloria a Dios en arma gloria sea al Señor amados hermanos y esa Biblia ha quedado en mi corazón y en una situación en la historia de mi vida hubo una situación difícil en mi hogar y déjeme decirle que un día mi padre decidió viajar a un sitio y me dijo ven hijo mío a despedirme al terminal y cuando yo lo acompañé a él yo iba bien triste porque mi padre se iba a ir pero sabe que la bota que yo llevaba llevaba mi Biblia y mi padre me dijo hijo vente conmigo yo le dije no padre porque como era el hijo mayor tenía que cuidar de mi madre pero sabe que le dije a mi padre padre llévese esto créame que usted llevar esto es como que yo fuera con usted y demás y le puse en sus manos aquella Biblia y esa Biblia es la que nos hizo regresar un día a casa gloria sea al Señor nunca sabemos hermanos como es que Dios obra en los corazones de nosotros los hombres lo que si le quiero decir valore la palabra que Dios le ha dado amen la Biblia que usted tiene gloria a Dios porque sabe que el mensaje más grande que va a encontrar en la Biblia es el mensaje del amor de Dios para su vida porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ingénito para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida y chale que no se pierda porque de tal manera más que alto y se acudir con algo profundo estaría hoy si no fuera por ti no solo no se puede salir seguro perdido como pagado el alma lastima el corazón es tu que no llegaste tu todo su tiempo cuando camina en el camino no solo no puedo vivir sin ti no solo no puedo vivir sin ti no solo no puedo vivir sin ti no puedo vivir sin ti Señor, tu Dios con vivir en el cuerpo del corazón no solo no puedo vivir sin ti no puedo vivir sin ti no puedo vivir sin ti Señor, tu Dios con vivir sin ti en el cuerpo del corazón y el cuerpo del corazón es tu y cualquier alma en mí me amás al grado y a ti estaría hoy si no fuera por ti Un oído profundo si podés salir Según lo que le pido no va a ir al mundo Señor, almas y para el corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!